Buenas tardes profesores, mi nombre es Luis Sánchez, yo junto a mis compañeros Darío Delgado, Víctor Fernández, Álvaro Luarte y Lucas Pérez, hoy hablaremos sobre el folclor ecuatoriano, específicamente el pasacay, que tiene sus orígenes en Europa, específicamente en España, que posteriormente se extendió, incluso llegó a lo que es el pasacay andino, que se extendió por todo Ecuador, incluso llegando hasta Perú. También podemos recalcar que tiene un origen musical de ritmo vivo y que posee un origen totalmente popular. Mencionarles que este baile consiste de 7 pasos, los cuales se los explicaré en un momento. Ya, las primeras consideraciones que debemos tener acá es que los pasos para hombre y mujer son los mismos. Las variaciones que pueden haber entre hombre y mujer netamente va a ser en la posición de los brazos y el torso. En este caso, el movimiento de cadera y el movimiento de brazos será esencial para generarle este baile. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, cuando le toque generar movimientos de cadera o generar más gesticulación de los brazos, deberá tomarse de la chaquetilla, mientras que la mujer se tomará desde la falda o netamente de la cintura. ¿Ya? Bueno, los pasos son, número 1, marcha simple. ¿Ya? Número 2, cadereo lateral. Número 3, vaivén con giro. Número 4, paseillo. Número 5, zigzag o cruzado. Número 6, trenzado. Y por último tenemos el triple repunteado. ¿Ya? Aquí en este diagrama vamos a poder explicar cómo se deben generar los pasos, ¿ya? Para que la ejecución sea adecuada. Bueno, como primero, tenemos la marcha simple, la cual la X va a ser, en este caso el alumno o la persona que va a hacer el baile, ¿ya? Sea hombre o mujer, el cual en dos tiempos deberá desplazarse hacia atrás y en dos tiempos hacia adelante. Por ende, va a generar dos pasos hacia adelante y dos pasos hacia atrás, ¿ya? El hombre y la mujer, como decía, es lo mismo, ¿ya? Por segundo tenemos acá el cadereo lateral, el cual la persona, o en este caso el alumno, deberá desplazarse hacia la izquierda y hacia la derecha. Deberá desplazarse hacia estos lugares en cuatro tiempos. Cuatro tiempos hacia el lado izquierdo y cuatro tiempos hacia el lado derecho, ¿ya? Tenemos en este el tercero que es el baile con giro. Bueno, en este paso deberemos estar estáticos con el pie predominante, en este caso el derecho, el cual deberá estar en esa posición y el pie izquierdo deberá en cuatro tiempos desplazarse hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? En el caso de que nosotros queramos generar un poco más de complejidad, podemos sumarle a esto un giro, el cual será en la vuelta o en el tiempo número tres, ¿ya? para después generar con la suma, de la vuelta con los pasos, el tiempo número cuatro. Pasamos al número cuatro. El cuatro corresponde al paseillo, ¿ya? El paseillo deberemos estar de una forma estática, el alumno, en la cual deberemos formar un ocho, ¿ya? Hacia el lado izquierdo cuatro tiempos hasta volver a la posición inicial y de la posición inicial volver a hacer en medio círculo para generar el ocho en cuatro tiempos más, ¿ya? Formando un total de ocho tiempos. Número cinco. El zig zag o cruzado. Bueno, este paso, digo, consta de estar en una posición estática y con el pies no predominante, en este caso el izquierdo, deberá cruzarse hacia este otro, ¿ya? Y después volver a la posición natural, ¿ya? Haciendo un cruce y después, por ende, el otro pies, en este caso el derecho, se va a cruzar. Esto se va a generar en ocho tiempos, ¿ya? Número seis, ¿ya? Este paso es el trenzado. ¿En qué consiste? Nos desplazaremos hacia la izquierda y hacia la derecha. Esto se va a generar en cuatro tiempos cada uno, ¿ya? Primero que nada, el pie derecho deberá ir hacia, deberá ir cruzado hacia adelante, ¿ya? Una vez que esté cruzado, el pie izquierdo lo seguirá y volverá a una posición estática. Una vez esté en esa posición, el pie derecho se cruzará hacia atrás y, por ende, el izquierdo igual lo seguirá hacia esa posición. Se volverá a estar estático y repetiremos lo que ya comenzamos acá y generaremos el pie derecho cruzado y después el izquierdo lo seguirá y volverá a una posición estática, ¿ya? Esto lo haremos hacia la izquierda, como dije anteriormente, y hacia la derecha en cuatro tiempos, generando ocho tiempos en total, ¿ya? Número siete, triple repunteado. Bueno, este consiste en que tendremos los pies estáticos, o el alumno en este caso, tendrá los pies estáticos y uno de los pies deberá cruzarse por delante del otro, ¿ya? Quedando en esta posición y después volviendo a la misma posición. Esto se generará en tres tiempos. Entonces estamos en un tiempo, dos tiempos y tres tiempos y volvemos a esa misma posición, digo. Una vez volvemos a la misma posición, cambiamos de pie y lo hacemos con el izquierdo. El de izquierdo, entonces estamos en la posición inicial, uno, dos y volvemos al tercero. Y eso es básicamente lo que tiene que ver con los pasos del pasacalle. La vestimenta del pasacalle en las mujeres es un vestido estilo colonial, amplio y largo, con un vuelo gigante. Usualmente también suelen usar chal de hilo, tejidos, tejidos y los zapatos son zapatos de taco fino. Y en los hombres, como es mi caso, se usa un terno estilo pingüino, camisa blanca, zapatos de charol y preferentemente tienen que ser pantalones negros. En este caso también, yo al adecuar la vestimenta a mi situación, estoy haciéndolo con una bolera blanca manga larga y un terno que me hice con tela. Quiero darte mi vida para calmar mi sufrir, quiero darte mi vida para calmar mi sufrir, quiero restañar, nereza, que no me deja vivir. Quiero restañar, nereza, que no me deja vivir. Quiero restañar, nereza, que no me deja vivir. Quiero ser yo a tu lado, para vivir más feliz. Quiero estar yo a tu lado, para vivir más feliz. Quiero ser yo a tu lado, para vivir más feliz. Quiero ser yo a tu lado, para vivir más feliz. Quiero ser yo a tu lado, para vivir más feliz. Quiero ser yo a tu lado, para vivir más feliz. Quiero restañar la herida que no me deja vivir, quiero restañar la herida que no me deja vivir. Quiero decirte mi amor, que sufro mucho por ti, quiero decirte mi amor, que sufro mucho por ti. Quiero aliviar el dolor, que siento solo por ti. Quiero aliviar el dolor, que siento solo por ti. Quiero darte mi vida para calmar mi sufrir. Quiero darte mi vida para calmar mi sufrir. Quiero restañar la herida que no me deja vivir. Quiero restañar la herida que no me deja vivir. Quiero decirte mi amor, que sufro mucho por ti. Quiero aliviar el dolor, que sufro mucho por ti. Quiero aliviar el dolor, que siento solo por ti. Quiero aliviar el dolor, que siento solo por ti. Quiero aliviar el dolor, que siento solo por ti. Quiero darte mi vida para calmar mi sufrir. Quiero restañar la herida que no me deja vivir. Quiero restañar la herida que no me deja vivir. Quiero darte mi vida para calmar mi sufrir. Gracias por ver el video.